El E-League ha sido muy bueno y Universalum parece que podría encargar la partida Pero ha terminado ganando Heracles y ahora estamos en el presente Kiwis contra Kode, ya lo tenemos por aquí Kiwis al lado azul, Kode al lado rojo y como tú comentabas tenemos nuevos fichajes Efectivamente, Dani que sigue apareciendo en relaciones de Kiwis Va a jugar el top laner suplente por parte de los kiguitos que ya lo veíamos anteriormente con ese Jace Y por parte de Kode tienen nuevos integrantes Usurper como nuevo mid laner y C-Cross como nuevo ADK Sí, a ver qué tal les va con estos nuevos cambios Siempre se suele decir que cuando traes nuevas incorporaciones en el primer partido de Pente de Magia Eso suele ser más cuando hay cambio de entrenador sobre todo Eso ha aplicado a los deportes más tradicionales Pero veremos si también esos cambios de jugadores le vienen ¿Sabemos si son nacionales? Es que los nombres no Eh, mira, C-Cross es italiano Vale No, no, C-Cross es italiano Hispano-italiano 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 o italo-español Hispano-italiano Como prefieres Es italiano, es italiano La nacionalidad latino-italiana Pero nació en España Pero lleva jugando en Inglaterra O sea, en Inglaterra, perdón, en Italia mucho tiempo De hecho, jugaba en el quinteto de Europe of Saviors de Italia Para tenerlo un poquito más localizado Era el suplente, de hecho, del ex en segunda división de aquí de España Y bueno, por ahora vemos ya esos primeros fans Jinx, Lucian y Chaya Muy enfocados a ese carrero inferior Milio, Nico y Vio un poquito más enfocados realmente A lo que está fuerte en el meta Aparece el casante Que bueno, que parece que Dani va a jugar un poquito el papel que juega Selenex Realmente Tanto sorprende como titular se van a jugar lo mismo, Gorka Y la Cérica aparece junto a la de Yumi Como está apareciendo también bastante en este 13.10 Espera, espera ¿Estás viendo el draft o estoy yo? Sí, 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 sí Ah, que no Ah, claro Espérate, 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 espérate No, no, no Se lo paso rápido Claro, es que Gorka no está viendo Claro Efectivamente Pido, perdón Vale Estaba flipando, digo Está adivinando el draft Y yo no me he enterado Nada, ya está Te lo acabo de pasar, Gorka Te lo acabo de pasar Sí, sí, lo he visto Lo he visto, lo he visto Vale, vale Ya lo tienes Y como comentábamos Ese Aphelios que aparece por parte de Kai Un Aphelios Que sabemos que es de los mejores personajes Del tirador de Kawaii Kiwis Veremos con qué acompañan Efectivamente va a ser con la Lulu Estamos viendo muchísimo esto al final Gorka Feri Yumi Aphelios Lulu Kogmao Milio También hemos llegado a ver Incluso hemos llegado a ver Lucian Yumi Cuando le han quitado El Milio y la Nami Al conjunto que aplicaba primero Lucian También te digo Ahora puede aparecer el Kha'Zix Veremos si la cucaracha Hace presencia, ¿no? Por parte de Koden Esta partida Y finalmente se la van a quedar Si no me equivoco El domingo En Universe ¿Fue en University o fue Es que ahora no me acuerdo O si fue el jueves En Exo Que hubo un Rengar Sí, fue el jueves Contra Kha'Zix Es verdad Oda y solo Oda y solo Es verdad Que empezaron superactivos O sea, no paraban de gankear ambos Al final se lo acaba llevando Stonbringer La partida Pero vuelve a aparecer Kha'Zix Veremos con quién quiere responder Kiwis Si Infinity Tiene algo preparado La Rek'Sai Te imaginas Se ha quedado abierta Podría ser una opción Podría ser Podría ser Espérate que todavía No la bane el conjunto de Kode No me extrañaría realmente Gorka Pero Pero veremos que termina Baneando Kode Yo te diría que tienen que banearla La Katarina es más caquiño Rek'Sai abierta Sí, sí A ver, no sé qué tal matchup tendrá Contra Kukaracha, la verdad No controlo mucho El uno para uno En tal de junglas Pero Pero Podría ser una opción Pero Pero Hay veces Que los matchups Te dan exactamente igual Gorka Cuando es un campeón Que tienes tan buenas No sensaciones Sino estadísticas Con el campeón De por sí Porque Infinity Ya hemos visto de lo que es capaz Con Con la Rek'Sai Es verdad que por ejemplo La Lissandra te puede venir bien Para pararte bastante ahora Finalmente Usurpe el nuevo Midlane de The Code Que va a jugar un papel Un poquito más de De Pues sobre todo No de tanki Sino de apoyar al equipo ¿No? Un poquito De De support en la Midlane Con ese Galio Acompañando más realmente A Stargazer Y veremos Que quiere fulminar El conjunto de Kiwis Que le queda Tanto jungla como medio Efectivamente De momento Mostra la Leona Pero sabemos Que no va a ser Esto me cuadra muchísimo más La Raposa Que se va a quedar En manos de Macaquillo No sé si la ha llegado a jugar En lo que llevamos De Split Porque siempre O casi siempre Se la acaban baneando Y efectivamente Se quedaba abierta La Rek'Side Y se la van a dar A Infinity Va a tener El canario Uno de sus mains En las manos Y ya sabemos Que normalmente Se lo banean por algo Es que no es solo El canario Es que es Rek'Side Aria Felios Sí, sí, sí Y a Dani La han dejado Porque si no Vamos Literal Literal Claro Iba a decir yo Necesitas algo Para setear la entrada De Galio Me cuadra bastante Que obviamente Se acaben quedando Con Con la Camila Para con ese tiro De gancho Y ultimatum Hester Combinarlo Con la entrada Glorioso Por parte De Galio Por lo tanto Me gusta Mucho Lo de Kiwis Porque es lo que hemos dicho Literalmente Tiene todos sus mains Disponibles Y ya no solo eso Sino que el 2 para 2 En medio jungla Deberías ganarlo O sea Rek'Side Yari Tiene un 2 para 2 Muy muy potente Es verdad Que el Kha'Zix Y el Galio Te aguantan bastante bien Ya de por si El Galio Es un campeón Que te hace mucho Mucho tiempo Mucho disengage Sobre todo por la W Por sobre todo Ese tauntenaria Que puede llegar a tener Para hacer disengage A Rek'Saw Y incluso cazarla Como se te vaya a tirar encima Pero Sinceramente El draft de Kode Por un lado me gusta Pero por el otro lado Me termina pareciendo raro ¿Sabes por qué Gorka? Porque mira Tienes Zer y Yumi Cuando tienes Zer y Yumi Hay veces que quieres jugar Al 5 para 5 Quieres jugar al front to back Sin embargo Te quedas con una Camila Y un Galio Que te dan buena cazada Y sobre todo Te dan Mucho potencial de silent Realmente Porque la Camila Va a ir escalando Puede hacer incluso Más estragos Sobre el casante De lo que parece El Galio Te acompaña con ultimate Como tú comentabas Pero claro El Kha'Zix es un campeón Que rota muy bien Pero no puedes dejar A Zer y a Yumi Solas O sea Zer y Yumi O son tus gatitas Que van detrás tuya Literalmente A rotar O no los puedes dejar sola Porque Te quedas con un grupo De 3 En el cual El Kha'Zix Bueno El Kha'Zix Con la W Ralentiza Y veremos Que puede hacer Pero tampoco es un campeón Como un Maokai Por ejemplo Que te pueda poner el pecho Y que te asegure Que en un 3 para 3 O en un 3 para 4 Puedas estar cómodo Es que de hecho La front lane Que tiene De BK Es nula Prácticamente El Galio Es el Galio Y ya está Y la Camil También es verdad Yumi Yumi les hace aguantar Pero Aún así No sé O sea Eres un poco dependiente Sobre todo Para las cazadas Sobre a Felios Del combo Camil Galio Porque El Kha'Zix Si Puedes saltar Y buscar un combo Pero teniendo la Lul al lado No la vas a acabar Bosteando Si le mete el crecimiento salvaje A no ser que vayas Hiper fedeado Entonces Yo creo que va a ser Un poco dependiente De que Vaya bien Tanto Jun Tanto Perdón Como medio Como top Y Pueden llegar fácilmente Hasta Kai Y ya no solo eso Sino que Justo hablando de esto Borca A donde se va a enfocar Tempa O sea Tempa Perdón Stargazer Porque Siempre vemos Realmente Últimamente Desde el 13.9 Hasta el 13.10 Ahora mismo Perdón Que siempre El draft Va enfocado al carril inferior Pero si quieres poner a Tempa Por delante Tienes a Galio Tienes a Kha'Zix Puedes llegar a jugar Hacia la top lane Pero no jugar Hacia la Vollane Teniendo Ceri Yumi Se me hace Incluso raro Para eso Haber picado un Ezreal Realmente para hacer cross Pero bueno Ya estamos en la greta Del invocador Gorka Kiwis al lado azul Koda al lado rojo Veremos Veremos como termina Finalmente este mapa En el cual Kha'Zix puede conseguir Ponerse con el 4-2 Si no me equivoco Y Kode Que podría conseguir Su primera victoria Realmente Gorka Oye ¿Alguien puede decirme Que tiene el macaquiñón Literalmente Y la cámara Puesto Como si fuese Video vigilancia O sea No lo sé Normalmente La tiene puesto Claro Normalmente La tiene puesto En un sitio normal Y ahora Casualidad Se pone Como si fuese Una cámara De video vigilancia Mientras tanto Stargazer Que es una De las mejores imágenes Que tiene como jugadores Con la rosa puesta Mirándote a los ojos Muy seductor Tal cual Y además Kai Se deja un poquito Más el flequillo Largo Se deja el flequillo Un poquito más caer Así Ese la felios literal La felios literal El 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 Que podía Aparecer Metiéndose Ya en el papel No Metiéndose En el rol De De Sanfelios Por ahora C creo Es que sufre Un poquito En ese cartel inferior Que de hecho Gorka No va a tener Un Un debut Nada fácil Contra una de las mejores Botlings Para muchos De De esta liga Nexo Aunque bueno Los resultados De Kiwish Estén siendo Lo que están siendo Obviamente Tanto Kai Como Rito Han demostrado Bastante En estos últimos splits Y sabemos Perfectamente De lo que son Que va a hacer Sí A priori Son una de las mejores Botlings Ambos De De todo lo que es La liga Nexo Creo que A día de hoy Quizás Kelly Puede estar Un poquito Encima Junto con el tirador Alemán Están jugando Muy bien Y la verdad Hombre A ver Sin desmerecer Ni mucho menos A la botlane Del conjunto De Kiwish Que por algo va Invicto Es que El nivel de la botlane En sí Es bastante bueno En la liga Nexo Hay bastantes tiradores Sobre todo Muy pero que muy Destacados Y que están haciendo Buenos papeles Y yo creo que son las posiciones Que más nivel hay En la competición Yo antes Hablaba con Neimer A mí la botlane Me parece El rol Más roto Del Nexo O sea Los AD carries Muchos me parecen Muy muy buenos La milding Creo que también Está bastante bien Sinceramente Pero también Hay muchos supports Que acompañan O sea Rito me parece Que acompaña bastante bien Tenemos el perfil De Kelly Tenemos el perfil De Skipper Que son jugadores Como realmente rookies O sea Rookies o sophomores Se suele decir Realmente De que llevan Muy poquito Jugando en esta liga Nexo Y además en general Que son jóvenes Se puede llegar a decir Gurka Y de verdad te lo digo A mí La bowling Es de las De los roles Que más creo que cumplen En esta liga Es que hay un montón Está Marvin también Con Mike Yona y Joan Es que hasta en Taurus Para mí el mejor Es Isil Y Reign O sea Imagínate Sí A ver Es que claro En los que son Digamos Los colistas Y demás Puede ser un poquito Más complicado Porque Al presentar En otras partidas Pues igual Los scores No acompañan Pero ojito Aquí con Mike Que puede estar En problemas Le cae al combo Por parte De la gárgola Se tiene que vaquear La raposa Pero lo dicho En general La botlane A mí me parece La mejor línea Ilusiona Ilusiona Sí Ilusiona Efectivamente Y más con Bueno Bueno Espérate Llega El rey de Roma Deja muy tocado Ahora Hace crossflash Al cima suya Se lo pensaba dos veces Tenía que flashear Rápidamente También Kai Que se quedaba muy tocado Pero se ha venido Demasiado arriba Aparece El exaos Tiene que salir Rápidamente De la zona Junco Que se volvía Más agresivo De lo normal Con la gatita Gorka Han quemado Todos los sumones A Kai También a Rito Ese curar Y en cambio Se va a quedar Ceri Con ese flash Sí que es verdad Que Junco No es tan dependiente De sus sumones Pero también Se va a quedar Sin ellos En total Es un 3x3 En esa faceta Para ambas botlanes Y veremos ahora Si quiere intentar Buscar alguna placa más Simplemente Se conforma La botlane De Kiwis Con sacar Esa oleada De la línea Y estamparla Bajo la torreta Por lo tanto Ese salda Con un 0x0 Eso sí cae Que ya le saca Una diferencia De varias oleadas Sí efectivamente Sacándole ya Un poquito De ventaja Al tirador De Kiwis Aquí A la botlane De Code Y fíjate Ya lo estamos viendo Nos hace notar Tanto Lo mejor Pero son 500 De oro De diferencia Para el tirador De Kawai Kiwis Que además Ha atracado Su primera plaquita Veremos si alrededor De esa presión Del card central Que puede llegar A obtener Macaquiño Pueden sacar Incluso El primer dragón elemental Que va a ser De océano Gorka Yo creo que van a tener Realmente complicado El conjunto De pelear El Trey A no ser que Parezca una buena Definitiva Por parte de Galio Que le den la vuelta Hay teleport De Tempa Pero recordemos Que tan solo Lo puede tirar A las torretas Y por ahora Parece que no van a rotar Ni un top lane Ni el otro No Es verdad que está Viendo hacia La midlane Perdón Stargazering Dando A ayudar Quizás A Usurper A recoger Esa oleada Por si venía Hacia la zona La botlane Pero ahora si se mueven Hacia esta parte Del dragón El dragón de océano Que se lo va a quedar Efectivamente Kawaii Kiwis Tiene presión en medio Tiene presión en botlane Y esto que va a ser Totalmente gratuito Dentro de dos minutos Aproximadamente Que aparece Ese heraldo Veremos Si lo quiere intercambiar En este caso Kiwis Si también acude A la zona Que yo creo Que efectivamente Lo van a hacer Sin problema ninguno Sin problema ninguno Que es para Kawaii Kiwis Encima no puede Tradear de ninguna De las maneras Cold Porque todavía no ha aparecido El heraldo De la tormenta De la tormenta De la grita Me he equivocado Con el ultimate De Bolívar Con tanta tormenta Ya hoy Gorka me estoy Olviendo completamente loco También te digo Pero no pasa nada No pasa nada De la grita No aparece todavía Le queda un minutito y medio Veremos si lo pueden pelear Realmente Porque yo creo que El level 6 Entre Camille y Galio Si que puede ser Bastante potente Incluso para Preparar una previa cazada O incluso pelear En un 3 para 3 Que pueda llegar a tener Conjunto de Code Pero es que me da la sensación De que incluso Kiwis Es capaz de rotar Es capaz de rotar Con Kai ahora mismo Muy muy cómodo Ya con esa Grebat de Berserker Pero hemos llegado A la rotación incluso De la Boling O tan solo de Lulu Pero Pero no me extrañaría Que Kiwis Quisiese también Pelear el heraldo Gorka Si o sea De momento Se está baqueando Ya Infinity Me imagino Que una vez acabado El path Y irá hacia esa parte Superior Porque en apenas 50 segundos Aparece ya El heraldo Del que hablábamos Y ahora veremos Lo que quiere hacer Ambas botle Si alguna de las dos Rota o simplemente Se quedan ambas En la línea Y buscan el heraldo En un puro 3 contra 3 Por ahora La parte inferior Que está Stargazer Tiene toda La jungla inferior Disponible Así que yo creo Que el que va a estar Por lo menos Antes situado En esa parte superior Va a ser Infinity Va a ser Infinity Efectivamente Que ya ha conseguido Ese level 6 Como comentábamos Puede llegar a hacer Un poquito más de daño En cazadas Como puede intentarlo Aquí en el card central Va a respetar Usurper Que por ahora Se siente muy muy cómodo Muy muy tranquilo Él se deja pushear Nosotros Vamos a intentar Pues Obviamente Quitar La máxima presión Posible de Kiwi Si hay que Intentar aguantar Algún que otra serie Se aguanta Pero espérate Porque quien tiene que aguantar Ahora es la serie Stempa La definitiva La perfecta Por parte de Dani Aparece Infinity Primera sangre Para el jungla Demasiado tarde El teleport Por parte de Usurper Perfecta La ejecución Del topo en el de Kiwis Gorka Si sabía que estaba Veniendo hacia la zona Infinity tenía El hordago disponible Estaba contra la pared Le sacas del rango De torreta Y aunque te comas Uno de esos torretazos Te da el espacio suficiente Como para que Infinity También pueda aplicar Ese noca Primera sangre Que encima se va a quedar En el jungla Sabemos lo importante Que es que recoja Kirsten Branas En este caso La tiburana del vacío Y el primer heraldo Que ya va a caer En principio A favor de Kiwis Y efectivamente Lo recoge también El propio jungla Por lo tanto Ahora tiene que salir de la zona Porque hay que tener cuidado Llega el ultimato Un geste También es bueno El noca Por parte de Galion La kill Que se la va a quedar Tempa La recoge Camil Que después de volver Con el teleport Oye pues tiene Ese regalito De 300 de oro Tardaban demasiado En el cero Tardaban demasiado en hacer el heraldo Un poquito overstem Por parte de Galion De Kiwis Y se lleva finalmente La kill Camil Que es justo donde lo quieres Espérate porque tenemos Llega el inferior Dos para dos Que hay muy tocado Cuidado porque Zeke Nos va a terminar muriendo Sí Es el que sacó La kill Finalmente Kai Aparece Crecimiento salvaje Segunda kill Que se lleva Doble kill De hecho Para Kai en la acción Le salen a la perfección Esto a la bowling de Kiwis Y consiguen sacar la ventaja Gurga Pues ya estaba perdiendo bastante En términos de súbditos Lo podemos ver En el marcador de ambos Y con esto Que esa diferencia Va a aumentar Doble kill para Kai Que está teniendo Una línea bastante placentera En comparación con otras Que ha tenido esta temporada Ya vemos que Prócticamente cuando Vuelva otra vez Se puede convertir El objeto mítico Y el pobre Zeke Que se está quedando Muy por detrás Está quedando bastante por detrás Y claro Es que bueno Se puede por detrás Y otro muy por delante Cuidado con Dani Que está por la zona También ahora tempa Hace bien ahora con el dash Intentando llevarse Al otro lado Al top laner Bien como aguanta El noca que cae Sobre Stargazer Que quiere hacerle Perder un poquito más de tiempo Y esta es la cosa Realmente que Stargazer Tampoco está encontrando Dónde hacer daño Aparte de Ese heraldo En el cual le conseguían Llevarse al menos La kill del jungla Pero No está consiguiendo Encontrarse realmente Ahora la jungla de Kode ¿Eh Gorka? No Encima ves que Tu monimo Ha conseguido Varios jugadas positivas En la parte superior Recogía a ese heraldo Encima Le salía bien el ganquillo Se llevaba la primera sangre Y en cambio tú Que de momento Lo que has dicho No te está saliendo Nada efectivo Y ves la demás parte del mapa Sigue la Klamide Y está aguantando Bastante bien Usurper el farmeo Ya sabemos que un galio Aguanta bastante bien En este término Puede con la Q y la pasiva Y acaba recogiendo Y a Kai ya Es que estamos viendo Que le da igual Está muy por delante Y se lanza Con todos los chakrams Estackeados Rani down completo Por parte del carry Le da también la E La propia lulita Y espérate porque Cada queño Podría tener problemas Ahora el town Pero está en problemas El mismo Está en problemas El pollo Aparece Infinity Para dar una vuelta La definitiva Que queda por parte del jungla Se queda muy muy tocado El milenio Pero va a terminar sentenciado Ni siquiera va a poder salir De la zona Le falta más De más el flash Stargazer que se lleva la vida De Rito Kai muy tocado Pero tiene que salir De la zona rápidamente El jungla de Kode Porque Kai estaba Stackeando daño Sobre el jungla De Kode Consiguen eso Y responder de alguna forma Gorka Si van a recoger Van a recoger varias plaquitas En el carry central Entre Macaquinho Tanto si ganan Como si pierden Siempre se dice Endulza la derrota Saborar la victoria ¿Con quién? Con Chocomel Como siempre Lo decimos Chocomel Y conseguían disolver Por completo La intentona de Kiwis Llegaba ese último capítulo Para yo creo que más Que hacer daño Intentar limpiar la wave Y que no pudiesen ejecutar Elda con facilidad Pero aparece La segunda dragona De la partida Dragona tecnoquímica Y parece que esta Si la quiere quedar El conjunto de Kode Sabe que se ha baqueado Macaquinho Y aunque Infinity Está todavía por la zona Y lo quieren pelear Esto, cuidado Quieren pelearlo 3.000 de vida 2.000 ya de hecho Para el objetivo neutral Aparece Infinity Cuidado porque el túnel Al final lo pone Al riesgo Al propio Usurper Ahora de hecho Se tira por el propio jungla Se quiere dar la vuelta Stargazer Que pega muchísimo En medio de nadie Ahora el conjunto De Kode Realmente El millenar Que termina cayendo Era el único Que quedaba En medio de la nada Literalmente Gorka Otra más para Kai 3-0 para el tirador Porque o sea Ahora Sí, sí Era recogerla a placer La base básica Es que conseguía Su tercera kill Y ahora cuando vuelva A base Lo hemos dicho Va a tener ya completado Ese objeto mítico Encima ya se ha acabado La preferencia Por lo tanto Un más oro Que va a recoger El tirador Y cuidado con Stargazer Porque hemos visto La calentada Que le ha pegado Si no me equivoco Era Infinity Porque ya vemos Que lleva el Yomu Y no es el Yomu Del punto 10 Pero pica bastante Pica un poquito Pica un poquito Por lo que sea Gorka El Stone Razor Está ahora A la hora del día La navaja ¿Es el punto 10? Sí, es el punto 10 Ah, claro Que entraba el lunes Sí, sí, sí Claro Normal que le haya pegado Se ha calentado Tanto en Superliga Como en Exo Como en Superliga Segunda del miércoles Sí, sí No, no Claro que no me ha caído Si lo sabía Si lo estuvimos comentando El otro día Que había ganas De ver el punto 10 Por el hecho De que entraba No, aparte Sí, sí, sí Pues ahí está Lo único La Niko sigue deshabilitada No La Niko se puede jugar De hecho la han baneado La baneó Kode La baneó Kode Me acuerdo que el otro día La enseñaron Y digo yo No la puedes piquear Qué pena me ha dado Porque tengo ganas De verla En la Liga Nexo Es un campeón Del que se llevaba hablando Bastante Desde que metió los cambios Y con el punto 10 Decían Cuidado porque está bastante fuerte Pero bueno Ojito con los intercambios Dani que quiere buscar Uno para uno Pero no es uno para uno Porque estáis targueser Por la zona Salta la Cuecaracha Quiere buscar a Dios Suelto Blayner Pero de momento Aguanta bastante Es difícil y muy duro El casante No consigue la kill Y encima ahora Macaquinho que está llegando A la zona Cuidado porque llega Vaya Char Que acaba de meter Sobre el Top Blayner Se queda muy tocado Tema que flashea Se quiere llevar la vida Ahora del Milenio Pero lo tiene muy complicado Aparece Galio Pero el Tau Es a nadie Porque la definitiva La perfecta Aparte de Dani Que deja completamente Hasta el Gage solo Al final esto no terminaba Siendo un 2 para 2 En ningún momento Para el conjunto de Kode Porque la acaba de jugar A la perfección El conjunto de Kawaii Kiwis El trío La 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 Triple Que casi se lleva De hecho También Dani Finalmente ha sido la doble Porque la otra La recogía Ari Finalmente Macaquinho que recogía La vida de Tempa Pero lo que acaba de hacer Dani es una delicia gorka Jugando muy bien Con los daños Y con los límites Del campeón Encima se lleva Infinity La torreta del carril central Que recogía la de abajo Y la de la parte superior Del mapa Que también va a acabar Cayendo a manos De tanto Macaquinho Como Dani Que lo acaba de hacer El joven Top Blayner Del conjunto De los Kiwis Que la otra vez Le veíamos con Jax En una partida Un tanto complicada Pero esta Se le está haciendo Mucho más sencillo Y partida Que cada vez Se rompe Más y más Porque completo Se puede llegar a decir Ya Gorka 7k de oro De diferencia Ya no solo eso Seño que tienes el oro Justo donde lo necesitas O sea Va a llegar el segundo Ítem de Afelios Muy muy temprano Acaba de completar C-Cross La Trinidad Al minuto 15 O sea La diferencia Que hay Entre cargas Ahora mismo Es inmensa 0-3 Para el pobre Galio Que tampoco ha completado Ese primer ítem Que seguramente Sea el protobelt Y sin embargo Fíjate Lo que justo Nos ponen 2k de oro De diferencia Para Ari Y 2k 200 Para Afelios También La partida Anda Muy muy dura Para Kode Que lo que tiene que buscar Son estas cazadas La Gorka ¿Sabes lo que está duro? Pues efectivamente Que puede ser Esta posible cazada Macaquinho Que puede estar en problemas Pero está llegando Infinity por razón Hace bastante daño De momento la Jumbo Que hace bastante Llega a los dispulsos espirituales Teleport por la parte De ambos equipos Veremos quien acaba llegando Antes Ojito Porque se ha metido problemas En el jungla Llega también la entrada Por parte de Gol Pero creo que se la acaba cortando Y Macaquinho Que se mete con todo Ojito Lo que pega Estarguense Que puede acabar cayendo Danik acaba con su vida Estarguense Que recogía la vida Sobre Infinity Se va a acabar muriendo Tempa Aunque Ojito Que se acaba muriendo Se la lleva Rito Finalmente La acaba recogiendo el support Es un 3x1 En la jugada Parecía buena La cazada Por parte de DBK Pero es que está muy por detrás En el marcador de oro Y el tiempo que ha hecho Infinity Y el daño que ha hecho Sobre Galio O sea Le ha cortado Le ha pegado el knockup Le ha cortado la ulti Se la ha tirado encima Lo ha terminado matando Tempa ha hecho lo que ha podido El pobre Pero no era suficiente Para darle la vuelta A la situación Por parte de Code Llegaba todo el conjunto De Kawaii Kiwis Para limpiarlo por completo La teamfight Lo que empezaba siendo Una escaramuza Una cazada realmente Gorka Y es que le sale Todo a Kawaii Kiwis Se intenta escapar Encima Tempa Le pega ese último Basiquito de Rito Sale volando Por encima De ese tiro de gancho Y terminaba también Con la vida Del top laner Finalmente La partida que está Pues haciendo aguas Por parte de todo El conjunto de Code Haciendo agua Por todos lados El barco de Code Que ahora mismo Se está enfrentando A un Kiwis Mucho más sólido De lo que habíamos visto Últimamente Que le sacan ya 9000 Prácticamente De diferencia Es duro Que al minuto 18 Prácticamente Haya tanta diferencia En el marcador de oro O sea Tienes a una Felius 3-0 Tienes a una Ari 3-0 El cazante Que no va a ver Quien lo mate Prácticamente Porque se está quedando Muy por detrás Tu principal DPS Y a Stargazer No lo va a poder Wansotear Tal y como ahora mismo Dani Y ya estamos viendo Es que es minuto 17 45 El Heraldo en medio Que va a tirar ya La torre de Inhibidor El propio Inhibidor Que también va a caer No creo yo Que quieran ver bailar El Heraldo No creo No creo No creo No Macaquinho Que juega ahora La samba de Brasil Literalmente Con el nuevo Milenar Con un surper Que no puede hacer Absolutamente nada Ante el baile Del brasileiro portugués Como quieran llamarlo Cuidado con Kiwis Pero está en el problema Se aparece también El capítulo final Que le dan la vuelta a Temba Pero Dani Que sigue poniendo el pecho Como le corta El tiro de gancho Al top laner Que pone a salvo A sus compañeros Que locura Como está jugando El top laner de Kiwis Oye De verdad Fichen a este chaval Para el play que viene 16 años 16 añitos O 17 Que no me acuerdo exactamente Que tiene Dani Creo que es del 2005 O sea Para que te hagas una idea Nos saca 5 años A nosotros No, no, no voy a caer No, no voy a caer Al palo Al palo Pero no Es una barbaridad Que este chaval Este ya demostrando Este nivel No, no Le sacamos Le sacamos Sí O sea Sí, eso Perdón Le sacamos O sea Es una de ellos O sea Que a mí me hagan viejo En el sector de los sports Me empieza a tocar un poco La moral O sea No puede ser Que yo que tengo 23 años Empiezo a ser el viejo O sea Literal, literal Sí, me voy a caer Sí, sí, la verdad Pero bueno Kiwis Que va a hacer envejecer A los pobres chavales De Kode Después de esta partida Porque no están podiendo hacer Mucho más Realmente Ahora mismo Kode que tiene la partida Muy difícil De pelear Fíjate que ya le han abierto El inhibidor Ni siquiera están en el minuto 20 Siempre se suele decir Lo típico, ¿no Gorka? De No, antes del minuto 20 No renta realmente Tirar el inhibidor Porque pueden farmear de gratis Bueno, ¿y esto cómo lo tapas? Claro, efectivamente Es que si puedes tirar encima Una torre de anexo Ahí ya pues empieza a ser Un poquito más rentable Se estaba quedando muy tarde El conjunto de Kode Le van a tirar La estructura de la parte superior El inhibidor también Que va a caer prácticamente Lo quieren desgabear por el dragón Pero que es un dragón A cambio de un inhibidor Y ojito con esto Llega el ordagón A tomar por saco Se lo llevan Y se va a acabar muriendo Llega la entrada de Gale Pero es muy mala Se va a acabar también muriendo Madre mía Los dos que llegaban el día de hoy Son los que caen En la posiblemente última pelea De la partida Porque Kiwis quiere acabar Pero ya, vamos Pero ya, literalmente Ni siquiera el minuto 20 Va a dar hora justo exacto Estarguense en mitad de la vida Se tira con todo tiempo Va a intentar aguantarlo De alguna forma Que se queda muy entucado Es Saus Termina con la mitad de la de Karrie Finalmente Cuidado porque se da la vuelta Infinity Que con los bocaditos Termina con el top laner Va a terminar aquí Kiwis Aparece en las torretas de Nexo Completamente disruidas Junco que no puede hacer nada Se lleva las gachas Se lleva también La kill macaquiño Finalmente Que le pone todo el daño Encima a la gatita Aparece Zekros Quiere intentarlo de alguna forma Haciéndola del héroe Pero está muy complicado GG Y partida del minuto 20 Para Bagao y Kiwis Que consiga hacer Una partida completamente Del libro gorka Un stomp Que yo creo que Mucha gente se esperaba Me gustaría tirar de bar Aquí el señor Fosquilol Desde la sala Bord De la Liga Nexo Para ver Si esta es la partida Más rápida Que ha habido en la historia De la Liga Nexo No creo Porque si no es la más rápida Tiene que estar en un top O sea Han sido 20 minutos de partida No ha dado prácticamente tiempo Ni a que aparezca el varón Nashor O sea Hay segundos De diferencia En lo que ha podido aparecer El varón Nashor Pero yo creo que Cinco mínimo está O sea Lo tengo clarísimo Tal cual Kiwis Que se lleva Una victoria Muy 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 necesaria Orca Hay que comentarlo Si no me equivoco Se ponen con ese Con ese 4 a 2 Ahora mismo Cogiendo ventajas En el conjunto Y en balance Que ha cosechado Su tercera derrota En el día de hoy Y recordemos Que está todo el pelotón De arriba O sea Es que hay tres equipos Arriba Que parece que no Pero están por encima De Kiwis Porque uno tiene un 6-0 Y los otros dos Tienen un 5-1 Poco se habla Realmente Si no me equivoco Stonebringer Si gana También se pondría Con el 4-2 Si no me estoy equivocando Así que Se pone la cosa calentita Se pone la cosa Realmente calentita Valiant Tiene que Meter la quinta marcha De cara A lo que queda De fase regular Y Kiwis Que poco a poco Orca Lo importante es que Va cogiendo sensaciones Si Es que el partido Que queda ahora Es el partido Quizás Bueno Realmente están jugando Es duelo directo Realmente el que hay ahora Es el PDK contra Oca Para los dos igual No afecta tanto A los de arriba Es lo que quería decir Pero claro Entre ellos Ese enfrentamiento directo Por esa Séptima plaza Y según Cómo se van desarrollando En las últimas jornadas Incluso poder pelear Por la sexta Pero creo que tenemos ya El MVP listo Vamos a ir comentándolo Porque Era muy complicado Realmente elegir el MVP En esta partida Todos han jugado muy bien Y lo tenemos ahí El MVP by Intel Ahora sí que sí Gente ha vuelto El MVP by Intel Va a ser para Maca Quiño Va a ser para el Millenar De Kawaii Kiwis Que ha jugado en la partida Completamente sólida Porque ha jugado Con esa samba Do Brasil Que a nosotros nos gusta Do Janeiro Samba tu paía Samba tu paía Para el Macaco Que oye Es que lo que hemos dicho Se lo podían haber dado a él Se lo podían haber dado a Rito Se lo podían haber dado a Dani O sea, nada de igual Realmente Hostia, Dani Para mí era para Dani Claro, es que Dani También se lo podían haber llevado Prácticamente La jugada que se ha hecho arriba Es de 3 para 2 Sacando una doble kill Ha sido Muy pero que muy buena Pero Finalmente Decidí a andar A Maca Quiño No sé si tenía alguno ya Porque creo que Tenía Kai 2 Tenía otro Si no me equivoco O sea, Lennox Y esta es por la victoria Pues no, es el primero para él Efectivamente Y veremos a quien nos traen A la entrevista También Gorkita Porque hay ganas De hablar con los chicos De Kiwis Después de esta victoria Tan tan importante para ellos Preguntarles un poquito Por las sensaciones Si han vuelto más o menos Se debe entrar un conjunto de code Que debía ser Un poquito más fácil Para ellos Realmente ha sido así Y bueno Es un Kiwis Que poco a poco Tiene que volver a coger sensaciones Es verdad que después De este cara El mejor de 5 Cambian las cosas Pero veremos Si es realmente así A ver, es que yo En cuanto a Kiwis En temporada regular Espero que vayan más tranquilos Si es que nos lo dijo El propio Jox O sea Están probando cosas Están jugando mucho más tranquilos Por lo tanto Oye, que vayan con un 4 Yo creo que ya de por sí Es positivo Pero vamos a pasar ya Con la entrevista Porque si no me equivoco Tenemos a uno de los protagonistas Por aquí Y encima Hemos hablado de él 2005 Chaval jovencito Ha hecho partidaza Así que Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenas Oye, después del otro día Jugar Y que fuese derrota Una partida encima Un poco dura Con ese Jax Que te tocó vivir Me imagino que estaba Muchísimo más contento Más contento Todo mucho más fácil Más fluido Contento con la partida La verdad Dani De verdad A mí me encanta Que lleguen los chavales jóvenes Y de repente Hagan el papel O sea Hoy te ha tocado Literalmente el papel De tu compañero Te ha tocado jugarte Ese casante de Selenex ¿Cómo es al final Tu perfil? Para que te podamos ver Un poquito más Porque te estamos viendo Sobre todo En estos partidos De Kiwis No tan fáciles Y también más fáciles Se puede llegar a decir Pero el otro día Te vimos con el Jax Con un perfil Que podía ser un poquito Más carry También con el tema Del pokeo y tal Hoy te hemos visto Más con el casante Un poquito más Para apoyar al equipo Aunque realmente Para mí Ha sido el MVP De la partida Te lo voy a decir ya ¿Qué esperamos de ti Realmente junto a este equipo De Kawaii Kiwis? A ver realmente Un poco Lo que haga falta Yo estoy más acostumbrado Por todo lo que llevo Jugando en el amateur Y tal A jugar cosas más carries Pero Si hay que sacarse el horn Pues bueno Lo que hay Pero Lo que haga falta En general Ya hemos visto Un Jax Como he comentado O sea Jax Jace perdón El otro día Y yo ya he sido Un casante Que es un tanque Pero bueno Entre comillas Ya hemos visto Lo que puede llegar a hacer En ese 3 para 2 Que habéis hecho En doble imperio En general Dani No sé si vamos a verte más A ti En lo que cargar Esta de temporada regular Pero Poquito a poco Ya se van acercando Esos play-offs Y vamos insistiendo En que está siendo Una liga Bastante competida En general Pero ¿Cómo ves tú? ¿Crees que va a haber equipos Que se vayan a desinflar De cara A esos play-offs? ¿O crees que se va a mantener Un bloque de 6 Bastante fijo? A ver Pues La pelea Por la parte de arriba De la liga Está bastante disputada Ahora mismo Equipos que están sorprendiendo Otros que No tanto Pero Yo creo que A lo mejor hay algún cambio De aquí a que se acabe La liga En la tabla de arriba Yo quiero preguntarte Dani También un poquito Al tema personal Siendo tan jovencito Y tal ¿Hay algún top laner En el que lleves Tiempo fijándote Algún top laner español O algo Incluso hay algún top laner Que te llame más la atención De esta liga anexo O O más o menos Cuéntame Hay un chavalín Se llama Selenex Está empezando Y tal Me suelo fijar en él No es malo El chaval Se ha notado con el casante ¿No? Ha habido inspiración Aparte de Selenex Selenex ya lo conocemos mucho ¿Algún otro top laner? Un general Que te inspire Tampoco es que tenga un ídolo Ni un referente a seguir Pero Sí que me mola ver un poco De Todos los top laners Que hacen Lo que juegan Su playstyle y tal Para comparar Me gusta Ver toda la info que hay Vale pero Realmente no hay un ídolo Si no quieres decir Uno de nexo Puedes decir en general ¿En quién te fijas? Por conocer Por subiendo un poco más Que nexo En su día Odoamne Me molaba bastante Pero ahora Realmente Zeus por ejemplo Pero no No está mal No Es conocido yo Sí 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 Oye pues mira Ya que estás por aquí Dani aprovecha también Si quieres mandar algún mensaje Esperemos tenerte más veces ¿No? Que sea la primera de muchas Así que nada Todo tuyo Nada Los desgraciados Que están mirando el stream Espero que no lo hayan liado mucho En el chat de Twitch Y poco más La verdad Ah bueno perfecto Grande Dani Suerte para el jueves Esperemos Verte más Sinceramente Yo te lo juro Que ojalá Verte en el split Que viene Ya sea con la camiseta De Kiwis O con otra camiseta O incluso más arriba Si es así Y ya nos lo voy a por la victoria Y descansa Gracias Venga Venga Chaito Chaito Corca Nos quedamos Por aquí Después de la entrevista Con el top laner ¿No? Entre comillas suplentes Se puede llegar a decir De Kiwis Pero que cada vez Suple mejor ¿No? Se puede llegar a decir Claro claro O sea si viene el suplente Y te hace esta partidaza También hemos visto El caso de Agus ¿No? Que entró Para sustituir a Infinity Y si no me equivoco O sea llevó dos victorias En las dos veces que jugó O sea los suplentes Están dando el callo Luego de repente Juega el equipo titular Sí que es verdad Que jugaron contra Icorp Y no ganaron Bueno Ahí está ¿No? Para pensar Pero nosotros Que nos vamos a ir A una pausita Gente Y volveremos en breve Con el último partido Del día Se PDK Contra la UCAM Que se juegan Prácticamente el duelo directo ¿No? Ahora volvemos gente Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!